¿Qué tipo de vértebra? ¿Cuarta y quinta lumbar? ¿Cuarta y quinta lumbar? Mira, ¿hoy actualmente estás trabajando? Soy el emprendimiento de una empresa para que yo estudiaba. Bien. ¿Sentís que sos el pilar y la base de tener que sostener siempre algo? ¿Sos la que, sí? ¿En la familia? Sí. ¿Te cargas el techo de tu familia? ¿Sentís que sos la base de sostener el techo, de sostener toda la situación? Emocional. ¿Emocional? Bueno, las vértebras lumbares son la base, lo que sostiene. Soy el eje central, fundamental en la familia. Soy la que tengo que sostener esta estructura en la familia. Miedo a que se desestructure la familia es importante para vos. Tiene que estar todo estructurado y de esa manera no corres peligro. Entonces estás vos sosteniendo la situación con tus lumbares.